¡Terrible! ¡Exacto! ¡Ya no habríamos libros! Ah, pero claro que ella me preocupa. También, claro. ¿Qué hacen todas aquí? Ah, ah, ca, Gerling. Nosotras no lo hicimos, se lo juro. ¿Qué le han hecho a mi casa? Nosotras no fuimos, señora Gerling. ¡Ay! Pero nos alegra saber que está bien. Oiga, sé que no es el mejor momento, pero le tengo que decir lo mucho que nos fascinan sus libros, ¿eh? Está a salvo. Bien. Tal vez es un buen momento para preguntarle cómo le ayudamos a escribir el nuevo libro más rápido. ¡A trabajar! Rainbow Dash, ven por favor. Acá Gerling dejó muy claro que quiere que la dejen en paz. Debemos respetar su voluntad. Deberías decírselo a ellos. No, 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 no. ¡Ah! ¡Aaaaa! ¡Aka Jerling es Daring-Doo! ¡Aka Jerling y Daring-Doo son la misma! ¡Estoy realmente poquiavierta! ¡Ay, vamos! ¡Yo lo supe antes! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Cuánta acción! ¡Sí! ¡Daring-Doo! ¡Muchas gracias, Daring-Doo! Como ya lo habrás deducido, nuestra búsqueda inicial de este tesoro ha sido... ¡Infructuosa! ¡Qué amable fuiste al hallarlo por nosotros! ¡Devuélvemelo, caballero! Es Doctor Caballero para ti Es del cuarto libro. Daring-Doo y la Navaja de los Sueños se quería asociar en sus aventuras Lo sé, pero ella se negó. ¡No puedo creerlo! ¡La verdadera Daring-Doo y el verdadero caballero! No me digas, Aguizotl te envió a hacer esto. Robarás el anillo y se lo darás, para que su reinado en la fortaleza de Talocan perdure ocho siglos, como lo indica la profecía. Cerca. Pero... no. Le voy a vender el anillo. Empacaré y me jubilaré de la arqueología en mi plenitud. ¡Caballero necio! ¡Condenarás al valle a ocho siglos de calor abrasador! ¡En marcha, Secuaces! ¿Ah? ¿No deberíamos entrar a ayudarla? ¡Ah! ¡Claro! ¿Estás bien? Yo me encargo. Ahm... solo intentaba ayudar, señorita Doo. Daring-Doo no acepta ayuda. Arregla sus asuntos sola. ¡Hay que ayudarle! Ya la oíste. Dice que ella trabaja sola. ¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados? ¿Sabes lo que está en juego? Aguizotl tiene el control de la cuenca de Tenochtitlán desde el tercer libro. Cierto. Pero en el cuarto, ella venció a Aguizotl y se apoderó del amuleto de la expiación, dispensando la magia oscura de la emperatriz Quetzalcóatl y protegiendo la cuenca con el radiante escudo de Razón. ¡Pero el escudo de Razón es vulnerable al encantamiento de los anillos de escorchero! Pero, ¿olvidas que los anillos se enviaron a los cuatro rincones de Tenochtitlán, dejando el encantamiento sin poder alguno? Solo si supones que los anillos no han sido recuperados. Y el que caballero en robó no es el último para restaurar la Torre Oscura y su cruel control sobre Tenochtitlán. ¿No lo pensaste? Hay que admitirlo, Rainbow Dash tiene mucha razón. ¡Hay que ayudarla a poner el anillo a salvo antes de que sea tarde! Ah, está bien. Pero me parece que nos meteremos en lo que... ... ... ...